Quien te puso en mi camino Mi corazón quería por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sola Y abrí mis brazos y así le entregué la vida Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Y se nos fue la noche entera Entre besos y jileras Debajo de una luna llena Y nos dijimos pocas cosas Justo lo que nuestras voces Quedaban libres para andar Y nos perdimos en la noche plaza y negra Y allí comprendí que vivir vale la pena Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Libres de el mundo por un rato Como para no volver Y nos perdimos en la noche plaza y negra Llegué a pensar que no era de este mundo, tanto amor no se concibe en un segundo. Voy volando fuera de este mundo por un rato, me sentí seguro y libre como el pensamiento libre, como para no volver. Voy volando fuera de este mundo por un rato, me sentí seguro y libre como el pensamiento, como para no volver. Voy volando fuera de este mundo por un rato, me sentí seguro y libre como el pensamiento libre, como para no volver. Voy volando fuera de este mundo por un rato, me sentí seguro y libre como el pensamiento libre, como para no volver.